¡Hola a todos! Soy Brandy64 y hoy les traigo un Funko Pop de Five Nights at Freddy's. Comencemos. Aquí está el Funko Pop de Nightmare Freddy que brille en la oscuridad. Bueno, pues básicamente en vez de que sea de color café, es de color verde, pues obviamente para que brille en la oscuridad. Y el pop original tiene los ojos todos rojos, en vez de que tenga negro y que las pupilas rojas. Bueno, pues déjenme enseñar lo completo. Así, así. Y bueno, pues como algunos juguetes fosforescentes los tienes que poner en la luz o en alguna lámpara o algo cercano que tenga luz para que lo recargues y obviamente brille. Pues obviamente yo no lo voy a hacer ahorita, ya que casi tarda una media hora, al igual que otros Funko Pop que brillan en la oscuridad. Tardan un poco en que brille mucho en la oscuridad. Y bueno, pues vamos a pasar con la caja. Aquí está. Dice Five Nights at Freddy's Funko Pop 111, Nightmare Freddy, Glows in the Dark. Y este pop es exclusivo del Walmart, como podemos ver en el empaque. Aquí dice Nightmare Freddy, que también es diferente al producto final, ya que tiene dientes en su estómago, que eso debería tenerlo Nightmare Fredbear. Y bueno, pues no vamos a criticar tanto el arte de concepto o concept art. Aquí podemos ver a los otros Funko Pop de Five Nights at Freddy's. Los únicos que yo tengo son Freddy, Chica, Foxy, Springtrap y bueno, pues en Nightmare Freddy original no lo tengo, ni el Bond, ni nada más tengo este que brille en la oscuridad. Aquí dice Nightmare Freddy, Funko. Y bueno, pues eso ha sido todo. Ya sé que el video ha sido corto, pero si quieren al final del video les enseño cómo se ve su foto cuando brille en la oscuridad. Adiós. Bueno, sí, para no desilusionarlos. Obviamente les quise enseñar cómo se ve el Funko Pop de Nightmare Freddy que brille en la oscuridad exclusivo del Walmart. Y bueno, pues estas son mis manos los que estoy tocando para que vean como el cuerpo completo, cómo se ve. O sea, como que me tardé unos, unos, como casi medio minuto. Bueno, no medio, bueno, sí medio minuto voy a ponerlo muy cerca de una lámpara que tengo en mi cuarto. Así se ve en la oscuridad. Y bueno, pues eso ha sido todo. Ya sé que se ve algo creepy, pero ese es el chiste de Five Nights at Freddy's. Adiós.